LEED es una oportunidad que nos da la ECAM junto a la Casa Encendida para probar como gente joven que está iniciándose en el cine a la parte del cine de programar y tener esa experiencia que es una de las posibilidades que tenemos en el futuro al acabar la ECAM. En esta segunda edición el proyecto finalista es A Shit Here We Go Again. Surgió el año pasado como una iniciativa porque teníamos muchas ganas de colaborar con la ECAM. Se nos ocurrió hacer un ciclo programado por jóvenes estudiantes y así podemos conocer cuáles son sus inquietudes tanto en los temas como en los discursos cinematográficos. Nos han ayudado sobre todo a conocer otro tipo de cines, a ponernos en contacto con distribuidoras, con agentes y además nos permiten pertenecer durante un tiempo aunque sea limitado a la industria. La diplomatura ayuda a poder crear no solo una obra tuya pero también en poder ofrecer a otras personas un tipo de cine nuevo. Este ciclo va un poco de intentar traer películas que normalmente solo se verían o se han visto en contextos más de festivales. Más allá de hacer películas también se nos abren puertas a hacer cosas más de museo y creo que eso es lo que más me gusta documental, que dentro de que sea cine documental a veces el cine incluso se queda un poco de lado para reforzarnos todavía más ese espíritu creativo. Y es una experiencia muy bonita que repetiría mil veces, seguro que sí.